Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Call of Duty Black Ops Cold War Recuerden muchachos que este videojuego lo estoy trayendo en Playstation 5 Para los que no saben, es Playstation 5 o no, Playstation 4 Recuerden darle like muchachos, bueno, nos dejo un momentico allí, ya continuamos Demanto, creí que Hudson y Weaver destruyeron ese lugar hace años Así fue Perseus quiere la computadora central Dragovich y Steiner deben haber dejado alguna mierda buena ahí Steiner Envíanos a Woods y a mí Lo estás tomando personal, Mason No podemos permitirnos ninguna cagada No jodas, sabes que no hay nadie mejor para el trabajo Yo decido, quiero a Mason y a Woods en esto Encuentren esa computadora central antes de que Perseus lo haga Contactaré al informante de la KGB, Belikov Nos dará apoyo logístico Malita sea, quizás te quiera volar el helicóptero el mismo Sea lo que sea que quiera Perseus en llamando Yo lo que necesito Muy buenas parceros, como les decía Recuerden que el juego lo estoy trayendo en Playstation 5 Lo estoy trayendo en Playstation 4 Pero porque Porque no había salido el Playstation 5 Pero ahora lo traemos con mejores gráficos Con mejores cositas Recuerden darle like muchachos Comentar si les gusta Si no les gusta Decir por qué no les gusta Y pues nada Más que cosita muchachos Recuerden en los comentarios Y pues nada Ahora sí vamos a continuar con la campañita Ahora sí sacado Acá ahí vale, vamos No siendo más Continuamos a ver que nos trae esta vez Tenemos que seguir al woods Y tenemos un punto de 10 metros Vamos Vamos Esa madre se desliza rapidísimo Y la cámara se ve rara Muchachos como pueden ver Estamos en ese momento En el monte Everest El monte Más alto registrado En el mundo Atención Vítese señora Vale Y por el de abajo Bien hecho Vamos al de arriba 1, 2, 3 A fechar El amigo me dejó solo Pero bueno no importa Solo podemos Holy shit Tú acaba con un maldito Yo iré con el otro Bien hecho Vale, 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 vale Mierda Se ve peligroso Pero hoy sí es suficiente Para los rojos Vamos Hora de visitar a los rusos Vamos a acabar con los rusos Señores Holy shit Pero mi amigo no me ayuda Es un ratón Ok Están allá arriba Vale, vale, vale Vamos a acabar con uno Este Y clean Chao Vale Vamos con el otro Y clean Chao Vale Creo que eran dos nomás Vamos Woods Ya los maté, ¿no? Ok, acá hay otra No hay avisa No hay avisa Que hay otra Que hay otra Ok Ok, ok Chao Te fuiste, papi Vale, bien ¿Hay otro? Hay otro Claro que sí Ya, este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y... Toma Creo que hemos acabado Con cuatro de ellos Sí, señores Vale ¿Qué pasa con el lugar? ¿Qué tengo que hacer? Bajar, vale Vamos De momento que me sale un grandote Nos morimos Porque no tengo nada de De arba pesada ni nada Toca meterle ahí la Que bueno que no me dan miedo Las algunas Uff Ah, la ingeniería sovietica Es la peor Oiste eso Para nación Uff Asa woods Mejor nos movemos Vale Avanzando Mierda Cúbreme Uy, arriba hay enemigos ¿Hay ahí uno? Tómalo Vale, chao Otra Está abajo Sale Ahí está Ahí está Chao Ok Vale, no lo veo Hijo de puta Ok Holy shit Holy shit Vale, vale Vamos a salir Lesurprime Madafaka ¿No? Aquí está uno Ahí está el otro Tirolina también Vámonos en tirolina Vale, cómo no Holy shit Oh my god Oh, vení Yo pensé que me había soltado Pero no, no Creo que yo me haya soltado Es que se soltó Oh, se soltó solo O me solté No, no sé Creo que ellos la destruyeron ¿No? Era parte de la historia Oh, man Perdí mi puta arma Tengo cuchillo Vale Vale, tengo cuchillo Ojalá que para carritas Vale Tengo que encontrar otra forma de entrar Tenemos que encontrar otra forma de entrar Y tenemos cuchillo Vamos a hacer los ninjas aquí Perfectos Vamos Vale, vamos Vamos a ver Mierda, qué frío hace aquí Ok, muertos por todo lado Voy a ganar Una ballesta ¿Y esos números qué? Vale No entendí el tema de los números Especialmente Ok 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 Oh, my goodness Oh, my goodness Enemigos por todo lado Ok Ok Vamos 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 Tenemos Enemigos con armas de fuego No veo nada de fondo No veo nada de fondo No veo nada de fondo Estamos muy frío No veo nada de fondo Ahí vienen Ahí vienen Ahí está Oh, que madre Tenía una escopeta No veo nada de fondo No veo nada de fondo Bien, 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 bien. Ok, ok, ok. Ahí está. Vamos, toma. Tapo. Vamos, creo que lo vamos haciendo bien. Decente. Ok, está aquí. Toma. Sapo. Era un poco de gente. No podía hacer nada. Vale, tenemos una MP5. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos, combatamos. Esto es una... Una escopeta. Claro que sí. ¿Esto qué es? Este que maté aquí. Una hoja de la misma escopeta. Así vamos. Está cerrado. Y necesitamos abrir eso con qué? Con el cuchillo, a ver. Vamos a cambiar eso con el cuchillo. A ver qué pasa. A ver si puedo. Forzar con cuchillo. Pensé que me iba a decir algo así. Vale. Vale. El cuchillo no sirve para nada. ¿Qué? Ahí vení. Yo tenía una MP5 aquí con... Con mira. No sé qué se hizo. Vale, no importa. Vamos con esta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bien, vale. Bien. Creo que eran todos. Creo que vienen para acá. Ya no veo nada señores. vamos, bien, bien, esto está lleno de gente vale, tirante de acá, me tirante de acá, a ver aquí vamos, bien vale sí señor, sí señor sí, me oigo, debes estar cerca es que si lo oigo, sí señor, pero entonces, ¿dónde estás? tengo que seguir abriendo el camino abriendo mi camino vas a encontrar algo que no sé que tengo que encontrar entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? me pone muy mal cuando llego a lugares donde no sé qué hacer y no me dan ni una pista, ¿qué supone que tengo que hacer? a ver voy a hacer algo de aquí, puedo cogerlo un segundito, a ver a ver si encontramos, pero yo no encuentro nada, gente a ver, dice, ¿me escuchas? sí, te escucho aquí, vale, 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 vale vamos, izquierda derecha vale vale, es arriba el amigo Woods Woods where are you, Woods? holy shit gracias amigo para alumbrarme me sorprende que no nos persiga toda la Unión Soviética no perdiste el tiempo para eso me pagan yo ahora desagradecí el ratón este vamos a inspeccionar la excavación una bomba nuclear ¿es alguna excavación? si veo este mapa bien, gira unos cuantos grados hacia la izquierda más al norte oh, ok ¿qué es eso? bingo el mapa dice que la grúa está cerca de la antigua sala de computadoras ¿encontraste la computadora central? hay una grúa grande en el lado oeste de la base prepara el cabrestante disculpen, mi cabrestante lo siento, se está cortando tienen una grúa, nosotros un horizonte eso se va a poner, muchachos, durísimo vamos vamos ese es el que va a hacerlo como hace nada, a ver vamos 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 bien, 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 bien ¿quieres fuegos artificiales, no? será una fecha vamos, vamos holy shit mucha gente y muy bien no, nada, por todo lado, por ningún lado ¿pa' donde? mira, tenemos que llegar Ok, pa' donde, pa' bien Vamos, tómalo Dios, que visco Granadita pa' usted Granadita pa' usted Sigue avanzando Sigue avanzando, si aquí tengo uno Dios, pero es que hay mucha gente por todos lados Bien, acá hay otro Bien, bien Más, sigue, más, sigue Vamos, ven Déjame dar ya lejos Vamos, vamos Una sigue, holy shit, el de arriba Holy shit No, 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 no Dice siempre devolver, pero siempre me confundo de botón Entonces prefiero matarlo Oh, men Me quedé sin balas Oh, men Me quedé sin balas, señores Oh, men Vamos, bien, bien, me quedo con balas de esta Ya tengo una metralleta, voy a caer ahora Mp5, vale Ahí está Voy a coger esta Me te cubra, vamos, pa' arriba Matar a esas ratas Para atrás Para atrás, papi, para atrás, papi Para atrás, papi Para munición, para munición Eso Bien, ¿y ahora? Bueno, ahí para allá, ahí para allá, ahí para allá Oh, men Lo siento, amigo Dale Dale, para la derecha, ¿no? Tenemos que llegar ahí ahora Oh, men Yo no creo que sea por acá Yo creo que es por acá, ¿no? Vamos a ir por acá ¿Por dónde tengo que ir? Dale, ya voy, ya voy, ya voy Calma Wow Me salen mire Ahí se pago Esos dos ratones Ratones No me había visto Ratones 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 Voy, voy, voy Me salen por todos lados Vale, Uts ¿Dónde está el amigo? Uts ¿Se van a llevar esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer algo? Ok, vamos ¡Holy shit! ¡Estamos enganchados, Dimitri! ¡Súbenos! ¡Vámonos, vámonos! Uts, te movía muchísimo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya mierda! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡El peso no nos ayuda en nada! ¡Oh, man! ¡No, no, no, no! ¡Date prisa pelicón! ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo malo es que me pongo a cargar y me quedo sin munición ¡Papá! ¡Eso es que esto carga mucho! ¡Que nada es de unas 30 balas! ¡Y ya estaba mal de munición! ¡Ey, pero es mes para ratones! Se demora mucho en cargar el azar Vamos bien Vamos Ve este imbécil porque no me ayuda Tengo amigo, tengo un amigo y no me ayuda nada Se queda ahí parado el tonto retrasado Vámonos para el lado de él Ah, yo no puedo saltar Lo malo es que no me puedo agachar Vamos a quedarnos aquí Solamente lo que tenga que disparar No lo voy a disparar porque No puedo Me disparan de todos lados Yo no se ni idea de dónde me están disparando No se ni idea de dónde me están disparando Disparos de todos lados Ese partecito estaba Un poquito complicadete Hudson Terminamos de analizar la computadora que Mason y Woods trajeron de llamando ¿Y? Perseus buscaba los nombres de los agentes durmientes que usó Dragovich en el 68 Danos esos nombres El equipo de Adler los rastreará Perseus los borró Mierda Ahora solo hay un lugar donde vas a encontrar esa información El edificio Lubianka Espera, el cuartel de la KGB ¿Por qué Perseus no los llevó en persona? No lo sé Quizás se está trabajando sin autorización Le avisaré a Adler Pero tendremos que hacer esto de la forma correcta O no podremos hacerlo Y pues bueno Esperemos muchachos que termine la cinemática Todo lo que sea que hablemos Pero que digan allí en el juego como tal Y continuamos con la narrativa Yo creo que por aquí vamos a dejar el videíto de hoy Pero vamos a darle una esperita allí a ver qué pasa Les cuento Belikov volvió a Moscú Ya saben el plan Veo conmigo Lazar, prepárate para la extracción ¿Te lo vas a llevar dentro de la KGB contigo? ¿Estás loco? Espera a Mason o a Woods No los necesito a ellos Necesito a Bel Él tiene lo necesario Lo estás disfrutando Estás arriesgando la operación innecesariamente No es innecesario Está calculado Debes entender Si lo estropeas No tendremos tus nombres Se acabó Sé que puedes hacerlo Hudson no confía en nadie que no pueda controlar Y pues bueno muchachos Yo creo que por aquí vamos a dejar el capitolito de hoy Espero lo hayan disfrutado como siempre Recuerden darle like Comentar, compartir Recuerden que este juego Lo estoy trayendo en PlayStation 5 Y pues voy a seguir trayendo juegos en PlayStation 5 PlayStation 4 como les dije No creo que vaya a traer más Aparte de Warzone o Call of Duty Modern Warfare No creo porque igual también no puedo jugar en el PlayStation 5 Así que Bueno Sería en PlayStation 4 Pero en el PlayStation 5 Bueno parceros No siendo más Los dejo Pasen muy buen día Disfrútenlo Nos vemos en el próximo capítulo De algún otro videojuego que traiga Hasta la vista babies Chau